¿Qué tiene en este tribunal? Porque al de primera instancia, por supuesto, oportunamente hablaré de él. ¿Cuál es por allí la impresión que le queda con toda esta causa? ¿Cómo llegó? ¿Qué te parece después de 45 años venir como imputado? Y con un currículo como no debe haber, y modestamente, otro en Salta. ¿Qué opinarías vos? ¿Soy yo el que opino? Bueno, saca tu propio... ¿Por qué va a ejercer su propia defensa? ¿Cómo? ¿Por qué va a ejercer su propia defensa? El expediente es mejor que yo. Además, sé lo que soy y con eso tengo total y absoluta confianza en este o en otro tribunal. Pero tribunal así, que sea serio y que no busque hacer estadísticas. ¿Por qué dice que los otros jueces no fueron serios, doctor? ¿En qué se basa eso? Yo no dije que los otros no fueron serios. Vos siempre me arrancás a algo que yo no quiero decir, son conclusiones tuyas. ¿Doctor, es la primera vez que va a estar como imputado? Primera vez en mi vida, después de haber sido el jefe del Ministerio Público, haber sido juez y haber sido ministro honoríficamente en esta provincia. ¿Cuál es la carácter que tiene la causa contra usted? Y bueno, yo lo colmé al juez, hablando para que la gente lo entienda. Pero también a la figura de coche por la de concusión, ¿eso qué significa? Mira, lo importante es que yo vengo como imputado, aunque sea por... No soy funcionario público, pero si vendría como incumplimiento de deberes funcionarios públicos, estaría re mal. Pero estoy bien. ¿Por qué cree que lo imputaron, digamos, doctor? Y porque, con toda disculpa de los otros, porque creo que soy una figura importante en Salta. Creo. ¿Cuál era su relación con el doctor Reynoso, doctor? Tengo y tendré amistad con él. ¿Solamente amistad? Por supuesto. Y yo tengo muchos amigos en Salta, muchos amigos jueces. ¿Es posible probar una asociación ilícita? En absoluto. En absoluto. Todos sabemos. Ustedes, los que hacen parte de tribunales, saben. Que en el país no hay condena por la asociación ilícita. La prueba es muy difícil. ¿Va a declarar, doctor, en el inicio del juicio? ¿Va a declarar? Ahora no. En su momento, después que se hagan todas las pruebas, que yo quiero que se hagan en las dos causas que me imputen, ahí sí voy a declarar. ¡Gracias!